Buen día, soy el biólogo Cristian Carazas y hoy día vamos a conversar sobre las aves migratorias que tenemos en el humedal Pantanos de Villa. La migración es un evento muy importante en las aves, donde éstas se desplazan largas distancias, cortas distancias o moderadas distancias. La migración depende de varios factores, factor climático, el tema de lugares adecuados para poder visitar o la alimentación. La migración tiene que ser estacionaria, sabemos que muchas especies migran durante el verano y tienen un verano constante, otras serían durante el invierno. En los tipos de migración tenemos las migratorias latitudinales, por ejemplo las migratorias boreales o migratorias del norte, aquellas especies de aves que migran desde la parte norte del continente americano hacia los pantanos de Villa o las migratorias australes, aquellas que migran de la parte sur de América hacia los pantanos de Villa. Por otro lado tenemos las aves migratorias altitudinales, aquellas que migran por ejemplo de un lugar alto hacia un lugar bajo, como las migratorias altoandinas, que migran de los andes hacia el humedal Pantanos de Villa. En Pantano de Villa tenemos por ejemplo la gaviota de Franklin, Leucofeu o Pipiscan, una especie migratoria del norte. Esta viene desde Canadá, norte de Estados Unidos, hacia los Pantanos de Villa, en el Perú. Esta especie en el verano del norte se encuentra con la capucha, la cabecita color totalmente negro, el pico y las patas rojas. En cambio cuando migra hacia los pantanos de Villa, ya se le puede ver con la capucha reducida, un poco de negro, el pico negro y las patas negras. Es la gaviota más abundante. En las lagunas del humedal Pantano de Villa podemos contar más de 40.000 individuos. Otro ejemplo es la gaviota gris. Esta especie migra de la parte sur de América hacia el Perú. Es una migratoria austral o migratoria del sur. Se la puede ver siempre en el invierno nuestro, en las playas y humedales costeros. Una característica muy marcada de esta especie es que tiene el plumaje totalmente gris. De ahí su nombre, gaviota gris. Finalmente tenemos a la gaviota andina, Croicocéphalus serranus. Esta especie migra desde los Andes a la costa, humedales costeros. Cuando llega aquí, tiene un plumaje no reproductivo, la capucha de color blanco y algunas manchas de color gris detrás de la nuca y en el oído. En el plumaje reproductivo en los Andes tiene una capucha de color negro con un anillo ocular de color blanco. Aquí en los pantanos de Villa se la puede ver en cuerpos de agua, en las lagunas que tenemos aquí, por ejemplo en Marvilla o en los canales acuáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!